Hola, hola mis gente y amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández, un día más y un nuevo recorrido por calle y barrio de Caibarín. Hoy es domingo 30 de junio del 2024. Me encuentro precisamente por acá, por el área del malecón de Caibarín. Comienzo el malecón, porque acá están navegando, entrenando los barcos de vela, de las diferentes modalidades del barco de vela, porque precisamente mañana lunes comienza la Copa Pioneril de este deporte. Caibarín que siempre ha tenido una fuerte tradición desde antaño, con grandes campeones nacionales e internacionales. Eso es lo que les quiero compartir hoy por acá, mi gente. Así que como siempre digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, por acá tomé por los comienzos de Parrado. Parrado buscando la calle 4, Hipólito Escobal y Malecón. Se están realizando los Juegos Escolares, el deporte de barcos de vela. ¡Vamos a verlos! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Y bueno, si mi gente, así me voy despidiendo, siempre esperando que hayan like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.